Lamento de la Paz El Paz Baja Ya te has ganado Voy a reventar las bolsas de agua Dice Terminada del Paz El Paz El Paz Foto Ahí hay una parte también de sitio La verdad es que hay una parte de abajo Cuando se nos endurece el maíz ya no nos... Buenas tardes. Para que sepan que no están solos, que estamos hombro con hombro con usted. Yo le voy a mandar al alcalde unos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va a estar! ¡Si necesito la de esto! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! A pesar de eso, presupuestado que pase, nada más que lo dio. Sí, no dio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.